Primeramente, en vez de a nivel de eficiencia, pues nos podrán, de vez de que se los domiciliar, alcanzar el nivel de eficiencia, en este momento, a demostrarlo en el pasado. Mucho gusto, compañeros, agradezco, agradezco, que el directivo de los DSA, un precio en los productos programables de la de las aca de las dos en plena, que es económica, no potencia y así, a ver como cierto, pues.